¿Qué es la conciencia? Oh, no le preguntes a un científico. Te diría, no me hables de eso o no tenemos idea o es un subproducto de la sopa química del cerebro. Lo que sea que digan, no lo saben. La mayoría de la ciencia ni siquiera aborda eso o niega la existencia de la conciencia. No hay conciencia. Pero entonces, ¿quién está hablando? La conciencia es la esencia del universo y no es tuya ni mía. Hay una vastedad de conciencia de la cual eres una manifestación. La conciencia se puede describir con palabras interesantes que Jesús usó. Él dijo a sus discípulos, ustedes son la luz del mundo. ¿Qué podría significar eso? No estaba diciendo que las personas a las que se dirigía fueran personalidades importantes. No, estaba hablando de algo más. ¿Qué es la luz del mundo? Obviamente la luz del mundo es la conciencia. Lo importante ahora es, puedes percibir esta esencia más profunda que te conecta con la vastedad de la conciencia, la conciencia universal y la misma fuente de toda vida que convencionalmente llamamos Dios. La analogía que uso frecuentemente sobre cómo se origina la conciencia es la luz del sol. El sol emite luz continuamente. Bueno, la llamamos luz. Emanación continua, sí. El sol tiene una cierta duración, pero desde el punto de vista humano, el sol es prácticamente eterno y emite luz constantemente, lo que da vida física al universo. De la misma manera, Dios. Y Dios no es una entidad en en el espacio o en el tiempo. No puedes decir dónde está Dios o señalarlo. Dios es trascendental a este universo. Trascendental. Hablar de Dios puede no tener sentido, pero lo haré de todos modos. Dios no tiene una ubicación en el espacio, pero es la esencia de todo ser y de toda vida. Dios es el mismo ser. Podrías decir que todo lo demás es existencia. Se manifiesta y se destaca. Pero antes de eso está el ser del universo. Así que el universo mismo. En la antigüedad usaban un término en latín, anima mundi, el alma del mundo. El universo tiene, hay una vasta inteligencia invisible o un principio organizador detrás de todos los fenómenos del universo. Los antiguos lo describían como anima mundi, el alma del mundo. Y el alma del mundo, esta vasta inteligencia, parece gradualmente entrar en esta dimensión y crear vida en la dimensión del tiempo. Aquí, el tiempo, que en última instancia no existe, parece existir y crea formas de vida cada vez más complejas y lentamente formas conscientes en esta dimensión. Y así, esta conciencia, de la misma manera que el sol emana luz, la fuente de toda vida a la que podríamos llamar Dios, emana conciencia. Esa es la luz de la conciencia de Dios. Cuando puedes sentir dentro de ti mismo esta conciencia, cuando la mente se detiene, lo que queda es una presencia alerta. Podríamos decir que es una quietud, pero una quietud alerta. Es difícil de describir. Al principio parece ser nada y sin embargo es una presencia. Si te pregunto qué se siente ser tú sin tu historia, sin recuerdos de tu pasado ni nada, ¿qué se siente ser tú cuando dejas ir la historia, las narrativas de mí, mi vida y todos mis recuerdos? Porque cuando no estás pensando, no hay memoria. Así que por un momento, hagamos este experimento, mientras soltamos el pasado y el futuro, porque en última instancia son creaciones mentales. Soltamos el pasado y el futuro ahora mismo. También soltamos las narrativas de mí, lo que sea, lo que sea, que tu pasado se vuelva irrelevante en este momento. Tu pasado, tú si eres hombre o mujer, se vuelve irrelevante, tu edad se vuelve irrelevante, tu raza se vuelve irrelevante en este momento. Y lo que queda de ti, ¿qué se siente ser tú? Tú sin la historia. ¿Sigues ahí? Eso es lo interesante. ¿Sigues ahí? Porque hay una conciencia, no hay dudas de eso. Y la conciencia todavía es capaz de percibir. Percibirlo es el trasfondo de todas las percepciones sensoriales. Y ahí está esa profunda quietud. En este momento, te liberas de ti mismo. El yo volverá. No te preocupes. Libérate de ti mismo. De eso estaba hablando Buda. Libérate de ti mismo y hay algo más. De repente, no somos nosotros. No importa cómo lo llames. Buda lo llamó el no yo. Y en la antigua espiritualidad india, se llama el yo, atman. No el yo personal, sino el ser más profundo que es uno con el yo universal. O en alguna forma de budismo, usan el término naturaleza de Buda. Es el descubrimiento de tu naturaleza de Buda lo que te conecta con la vasta inteligencia de lo divino. O en el cristianismo místico se llama el Cristo interior. Entonces, incluso hay una oración en una de las cartas de Pablo en el Nuevo Testamento, donde dice algo como debo disminuir para que Cristo en mí crezca. Estaba apuntando en la dirección correcta. En otras palabras, el yo egoico necesita dejar de ser la base de lo que crees que eres. Tu identidad. Esta personalidad sigue ahí. No puedes deshacerte de ella fácilmente. Pero descubres que hay más en ti que eso. Y comienza con un pequeño vistazo de esa quietud que está y siempre ha estado ahí, esperando ser descubierta. Así que el despertar lo llamamos despertar a esta dimensión más profunda. No es algo que necesites lograr. Si piensas que necesitas lograrlo, eso será lo que te impedirá. Esa creencia te impedirá darte cuenta. Si ves que necesitas encontrar este yo superior, este yo profundo. Bien, necesito a partir de un día. Lo voy a encontrar. Si solo trabajo lo suficiente, un día lo haré. Así que estás creyendo, estás proyectando tiempo. El tiempo eventualmente me mostrará quién soy en las profundidades de mi ser o mi conexión con Dios. Así que estás buscando o muchos buscadores espirituales están atrapados en esa era en la que el tiempo eventualmente te liberará. Pero la verdad es que no puedes. El despertar es la realización del ser. Yo soy.